¡Suscríbete al canal! ¡Murió tan joven! No... ¡No! ¡No, no, no! ¡Alagán siete! ¡Ay, Dios mío! Su dueña dijo que fue diagnosticado con... Con, con nocemi... con nocemi a canina Y luego... No fue rescatado y murió Fue demasiado tarde wey ¡Alagán siete! No t palabras Otra vez Pas de estadora Monten Gracias por ver el video.